¿Listos? Quietas. Todas en su punto. 1.100 metros. Esperamos por la decisión del juez de partida. Al oprimir el botón, comienza la emoción desde la rinconada. Club Ípico por Tevez en simultáneo con Meridiano Televisión. ¡Lista! Se abrieron las puertas. Inicia la emoción dominical por fuera. Bellafina con velocidad destaca y se va al frente, pero Victoria de Oro le pone velocidad. Y ahora viene a presionar Victoria de Oro por dentro. Bellafina por fuera a dos de la punta. En el tercero se acomoda letal para la cuarta casilla. Avanza Mía Sabatini. Posteriormente viene quedando en el quinto puesto por dentro. La número dos, el Orza Princess junto a la Bravaria que quedan en el último puesto. Del primero al último. Ahí aproximadamente unos cinco cuerpos pasan en 23 segundos. Un quinto al primer cuarto de milla. Hay fuerte pelea por la primera casilla. Bellafina resiste el ataque en el centro de Victoria de Oro adentro. Y Mía Sabatini afuera. Letal está en el cuarto lugar. Endereza ya. En terrenos de la recta definitiva. Pasa a dominar por la parte... Allá rodó aparatosamente al jinete de la Bravaria. Está dominándoles la competencia en el centro. Victoria de Oro. Se lanza Letal por la parte interna de la cancha. Mía Sabatini quedó en el tercer lugar. Letal corre mucho. Pegada a los palos en los cien finales. Pasó a dominarles. Y les va a ganar muy fácilmente con Robert Capriles parando. Letal. Sobre la onza Princesa para el segundo. Hacia el tercero. Arriba Victoria de Oro. Cuarta Mía Sabatini. Quinta Bellafina. Y lamentablemente en los últimos 300 metros cayó a tierra el jinete Francisco Quevedo de la Bravaria.